Último, lo que se ve en la cara y en la cabeza. Bueno, me han encargado, me encargaron que diera esta sesión, que me parece una sesión muy interesante, porque lo que ha dicho Carlos, en el fondo nosotros vamos a ser responsables de tener a nuestro cargo a niños y adolescentes. Y es importante saber dónde jugamos y dónde no jugamos, y lo que podemos y lo que no podemos hacer, y cómo deberíamos organizarlo para tener los mínimos problemas. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, estas son las patrullas que tenemos, ¿no? Sí. Los lobos, los elefantes, las tencas, ¿no? Tencas son, si no me equivoco, del primer día. Y koalas, lo que no sé es cómo dicen las tencas, ¿el ruido de las tencas cuál es? ¿Lo sabemos? ¿Lo hacéis o no lo hacéis? Todavía no han empezado a hacer los gritos de patrulla. No hemos empezado a hacer los gritos de patrulla. Creo que a lo mejor hoy es un buen día para empezar. Yo creo que se podía empezar, no sé si lo sabéis el sallallado, ¿no? Pero vamos, podríamos empezar por los lobos, que es el más fácil, el barritar de los elefantes, los koalas no sé qué hacen, pero bueno. Y las tencas, sí que estoy curioso por saber cómo hacen. ¿Lobos, empezamos? Tienen que buscar el manual. Ah, bueno, pues entonces nos lo dejamos para otro día. Que lo vayan preparando. Bueno. Esto ya lo habréis oído varias veces. No sé si alguno me lo podéis decir, la definición de escultismo. Patricia, por ejemplo, de los lobos. ¿Qué es el escultismo, Patricia? Un método educativo basado en la vida, en pequeño culto y en el contexto de la naturaleza. Pues eso, en el fondo, es lo que hacemos y lo que somos. Y lo que vamos a hablar hoy, acampadas y campamentos y acampadas, en el fondo, es eso, ¿no? Vivir en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. No sé si, la idea mía es que esta decisión es intentar ser lo más participativa posible, ¿no? Porque yo creo que son más amenas que ir a escuchar, soltarme a mí el rollo e intentar, pues bueno, que participáis lo más posible, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que alguno de vosotros me dijera, para vosotros, ¿qué es un acampamento o una acampada? ¿Cómo definiríais un acampamento o una acampada? Víctor, venga, que te veo lanzado. Pues, ¿se me oye? Sí, sí, se te oye perfectamente. Vale, pues considero que es el culminar un año, una ronda solar, después de todo el trabajo de todo el año, y poniendo en práctica todo lo que se ha aprendido o se ha ido planificando previamente. Adrián, ¿tú tienes otra visión o no? O la misma que Víctor. Bueno, yo creo que es lo mismo. O sea, es como todo lo que has estado preparando durante el año, pues lo plasmas ahí, en el acampamento. Pero una acampada, por ejemplo, no estás preparándola de todo el año. Una acampada es diferente a un acampamento. Un acampamento, sí, es cierto que es más o menos la acumulación de toda la ronda, pero una acampada es diferente. Para vosotros, pues una acampada, ¿cómo la definirías? ¿Cómo definirías una acampada? Álvaro, que me da mucha envidia, ¿dónde está? Que yo no sé dónde está. ¿De dónde eres, Álvaro? ¿Dónde estás? Soy de Murcia, pero justo hoy estoy en Alcoy. Ah, bueno, pues no, pues no estás en mal sitio, estás mejor que nosotros. Pues sí, con respecto a la acampada, yo creo que al final, pues es momento para pasar una noche, ¿no? Para poder convivir en todas las franjas horarias con los chavales y poner en práctica un poco la manera de vivir, pues en cenar, en dormir, en asearse, ¿no? En otra serie de facetas. Y, bueno, en acampamentos, pues eso es un poco elevado a la energía de la potencia, ¿no? Sobre todo el de verano, empezando en dos semanas. Bueno, muy bien. Pues una acampada, sencillamente, es una actividad que vamos a hacer fuera del local y que vamos a pasar, como mínimo, durmiendo una noche fuera. Eso es una acampada. Es decir, ¿dormir en el local es una acampada? No, deberíamos salir fuera del local, deberíamos sacar a los chavales fuera del local. Y dormir mínimo una noche, eso ya es una acampada. Y un campamento, pues lógicamente, pues ya dormir 14 días, 7 días, 10 días, lo que sea. La importancia que, cuando hablamos de acampar, ¿cuál es la importancia? Pues si vamos a lo que es la definición del escultismo, es el lugar donde podemos aplicar nuestro método. Hemos dicho que el escultismo es la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Nosotros tenemos que vivir, lo que permite acampar es que vamos a vivir en pequeños grupos, en patrullas, durmiendo en tiendas o durmiendo en habitaciones o en albergues y en contacto con la naturaleza. El acamparte permite tener, a lo que nos dedicamos los scouts muchas veces, a poder jugar. Tenemos un campo de juegos scout, los scouts tenemos miles de juegos muy diferentes y que se pueden hacer mucho mejor en naturaleza que en lo que es una ciudad o en el local. También nos permite el poder aplicar las enseñanzas y las técnicas que hacemos. Yo no sé si en vuestro grupo traes muchas técnicas scout o pocas, pero si a los niños o a los adolescentes les enseñas cabullería, pionerismo, acampador, orientación, morse o comunicaciones y no ven aplicación práctica, os aseguro que le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Si nosotros cuando vamos de acampado o de acampamento les animamos a hacer una construcción, a dormir, hacer una construcción para dormir en alto, hacer una torre por hacer una torre, hacer una ruta aplicando orientación, al final ven algo práctico y lo que les estamos enseñando lo aplican y lo ven útil. Y después, lo último, que yo creo que también es fundamental, es un lugar de convivencia, es donde la gente se puede conocer mejor porque va a vivir con problemas, alegrías, van a pasarlo bien, van a pasarlo mal, se va a ver el respeto que se tienen dentro de la patrulla o dentro del grupo y muchas veces de eso surge el hermanamiento. Yo por lo menos por mi patrulla, por ejemplo, cuando era adolescente, pues iba hablando con ellos y para mí son como si fueran mis hermanos porque lo he pasado muy bien con ellos. Voy a haceros dos preguntas, a ver si me contestáis. ¿Se puede ser scout sin asistir a acampadas o campamentos? ¿Quién se lanza? Rocío, ¿te lanzas? ¿Se puede ser scout sin asistir a acampadas o campamentos? Hombre, lo ideal es poder asistir, pero sí que se puede ser scout. Yo he tenido un tiempo que por trabajo, por tener a mis hijas, he estado fuera de grupo pero seguía siendo scout, seguía teniendo mis valores como scout. Sí, esos son los valores. Pero después tú, por ejemplo, si hablamos de niños. Tú, puedo ser un niño, lo que dice después, ¿no? Debería estar un niño en los scout, un niño que se lo pasa de maravilla en el local, que cura todas las semanas al local, se lo pasa bien, hace todas las actividades, pero después cuando llega el momento de hacer una acampada, un campamento, o bien porque no le gusta el tomate, o porque no le gustan las aceitunas o la cebolla, o bien porque tiene miedo, tiene miedo por la noche y el niño tiene miedo, o no le gusta estar fuera de sus padres o de su ambiente. ¿Ese niño debería estar en los scout? Hombre, cuando son pequeñitos, sí, hay que darle la oportunidad, pero después cuando ya van creciendo, no. Realmente, si al niño no le gusta ir de acampada o venir de acampamento, pues creo que no. ¿Alguien que tenga otra opinión? ¿Diferente a Rocío? Venga, Álvaro, lázate. Está con casco de profesional. No sé, yo no. Hay dos Álvaros. Hay dos Álvaros, bueno, pues el que tiene los cascos de profesional de la radio. Yo creo que sí. No me deja poner la cámara. ¿Cómo? Que no me deja poner la cámara ahora. Ah, bueno. La pregunta es muy sencilla. Un niño que se lo pasa bien en el local y eso, sencillamente, pero después nunca acude a las acampadas. ¿Ese chaval debería estar en los scout? ¿No debería estar en los scout? ¿Qué hacemos con él? Pues yo creo que sí que podría estar. Sí, podría estar. Vale. Yo os voy a decir mi opinión y yo creo que debería ser. Un niño, para ser scout, tiene que salir de acampada o de campamento. Por un motivo. Porque la acampada y el campamento es donde de verdad se va a desarrollar como scout. Tú puedes estar haciendo papiroflexia con el niño en el local. Puedes estar jugando a juegos de agua en el local. Puedes estar haciendo incluso un juego de ciudad. Y pasarse muy bien. Pero tú dónde vas a ver de verdad o dónde vas a desarrollar la actitud del niño como tal es cuando está en un campamento o en una acampada con su patrulla. Cuando tiene que compartir, cuando tiene que empezar a tomar responsabilidades. Entonces, si el niño está muy bien, al final, yo creo que es una guardería lo que estamos teniendo. Donde de verdad vamos a desarrollar al niño es cuando salimos de acampado o de acampamento. Eso es el scout. De hecho, la definición del scoutismo es lo que hemos dicho al principio. Métodos educativos basados en la vida en pequeños grupos. Es decir, que tiene que vivir en patrulla y para vivir en patrulla no hay nada como estar en un acampado o en un campamento. Y en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es un acampado o un acampamento. Entonces, es una de las cosas que habría que plantear al niño y al padre. Porque si tiene miedo, sabrá que quitárselos. O si tiene azúcar o la cebolla, pues tendrá que aprender a comer. Porque para eso estamos también nosotros. Bueno, pues vamos al tema. Antes de una acampada. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, primero, necesitamos tener una autorización de los padres, de los menores. En los cuales se comprometan a respetar las normas de la acampada y del estilo scout. Es decir, no puede ser que el niño vaya por su cuenta y que los padres también hagan lo que quieran. Tienen que respetar un poco la filosofía que tenemos nosotros y cómo funcionamos nosotros. Tienen que dar toda la información relevante sobre el menor a los monitores. Porque para nosotros es fundamental saber cómo es el niño, cómo es su carácter, cómo se comporta, por qué están los scouts, por qué no están los scouts. O por qué quieren salir los scouts. O sea, tenemos que saber exactamente cómo es ese chaval a la hora de enfocarlo, ¿no? Y dónde meterlo y dónde no meterlo. Y después colaborar con el menor a la hora de preparar el material de la acampada. Yo estoy con pioneros, pero bueno, los pioneros se les olvida muchas veces muchas cosas a echar en la mochila. Pero imaginaros un lobato, un castor, que cuando llegamos a un sitio de repente no le han puesto el abrigo. Porque los padres consideraban que hace calor, pero vamos a acapar en Burgos y en Burgos por la noche hace frío. A pesar de ese verano. Entonces, si no colaboran con la preparación del material, nos podemos encontrar con un problema. Entonces, esos los padres tendrían que ser también responsables. Y después, otra de las facetas que son fundamentales es tener una obligación por parte de todos los asistentes de la acampada de rellenar una hoja médica normalizada en la cual aparezca toda la información relevante sobre la persona. Tanto de enfermedades como de medicamentos que esté tomando, de alergias o intolerancias. Como eso es una información muy sensible, debería ajustarse a la ley de protección de datos que estuviera en ese momento vigente, ¿no? Eso nos quita muchos problemas de responsabilidades. Porque el no tener en cuenta una intolerancia a una alergia puede dar muchos problemas gordos, en nuestro caso, ¿no? Entonces hay que estar prevenido. Bueno, ahora vamos a jugar por patrulla. De estas cinco definiciones respecto a cargos que serían necesarios en una acampada o un campamento, ¿cuál os quedaría? Venga, los lobos, venga, vamos a leerlas primero. No son necesarios, los cargos no son necesarios. Si hacemos una buena planificación, con eso nos basta. No hace falta cargos en una acampada o en un campamento. Son necesarios en campamentos, pero nunca en acampadas. O sea, en acampadas no hace falta que haya cargos. El fundamental imprescindible que tiene que existir es el coordinador de grupo. O el coordinador de campo es el necesario principalmente asistido por un coordinador de actividades. Y por último, debería siempre existir un coordinador de campo, un coordinador de actividades, de intendencia y de animación. ¿Los lobos con cuáles os quedáis? Venga. ¿Cuál creéis que es la verdadera? Yo creo que las tres. Las tres, el fundamental imprescindible es el coordinador de grupo. Eso es decir, los lobos. Bueno, yo soy de lobos, pero eso es lo que yo pienso. O sea, a lo mejor hay alguien de lobos que piensa diferente. Claro, por eso, por eso. ¿Jualas? Yo soy el que hagan la experiencia, ¿tengo? Y yo diría que las cinco, ¿no? Las cinco. Lo cual ahora se queda con las cinco. Bien. Ahora, vamos con las tencas. Yo diría que las cinco también. Las cinco. Y por último, me quedan los elefantes. Las cinco, creemos que también. Las cinco. Muy bien. Lo siento, pero ha sido la cinco. Los lobos ahí... No han hablado entre todos, pero bueno, era la cinco. Perdón, perdón, grupo, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí para meter la pata. El tema es aprender, al final. En cualquier acampada o campamento debería existir siempre esos cuatro cargos. O sea, siempre un coordinador de campo, un coordinador de actividades, uno de intendencia y uno de animación. Esos son los fundamentales, ¿vale? ¿Y qué es un coordinador de campo? El coordinador de campo no siempre es el coordinador de grupo. El coordinador de campo puede coincidir con el coordinador de grupo o puede coincidir con Balú o puede coincidir con quien sea. El coordinador de campo es un cargo que existe para la acampada o el campamento, que puede ser modificado dependiendo de la acampada o el campamento. Es la máxima autoridad legal en el campamento o acampada. No es el coordinador de grupo la máxima autoridad legal, es el coordinador de campo. Es el representante natural del grupo durante toda la actividad, antes que el coordinador de grupo. Toma las decisiones que afectan a la vida del grupo en el desarrollo de una actividad. Esa es la persona que puede decidir en un momento que una actividad no se hace o se lleva adelante o se modifica o se lo hace de una manera. A lo mejor un monitor de pioneros ha decidido que va a bajar un río y pues ni lo ha planificado bien o no lo ha planificado del todo bien o no tiene la experiencia. Y entonces decide el coordinador de campo que esa actividad no se hace. Porque en el fondo el responsable último es el coordinador de campo. Entonces, es el que decide más o menos o criba qué actividades y cómo se pueden hacer las actividades. Sí, perdón. Perdón, que te interrumpa. ¿Incluso por encima del jefe de grupo? Sí, porque el coordinador de campo, primero, tiene que tener unos requisitos legales. Normalmente, muchas veces coincide que el coordinador de grupo es el coordinador de campo. Pero tú para ser coordinador de campo, es decir, para dirigir un campamento, una acampada, tienes que tener una titulación de director de campamento. Si tú pones que yo no tengo la titulación de director de campamento y soy coordinador de grupo, porque yo puedo ser coordinador de grupo sin ser director de campamento, si tienes esa titulación. Y Balú tiene el título de director de campamento. Pues el responsable de toda la actividad de toda la acampada sobre el que recae toda la responsabilidad es el coordinador de campo, no es el coordinador de grupo. Entonces, porque hace falta una titulación, es lo que pone al final, ¿no? Deben reunir unos requisitos legales para ejercer esa responsabilidad. Si no la tienes, tú no puedes tener ese requisito legal. Tú imagínate que te vienen a inspeccionar el campamento y no existe la titulación de director de campamento. Por mucho que seas coordinador de grupo, no tienes la titulación. Entonces, lo que hace falta es alguien con esa titulación y ese es el responsable último de todo. En la ausencia del coordinador de grupo, por ejemplo, para hablar con la federación, la federación habla del coordinador de grupo, pero si no está el coordinador de grupo, pues hablaría el coordinador de campo. Perdón. Julio, perdona, pero tienen que existir los dos, ¿no? Vamos a ver. El de campo y el de grupo, ¿no? En un campamento, ¿no? En un campamento no tiene por qué. Tú, por ejemplo, mira, Carlos es el coordinador de grupo nuestro y Carlos no puede porque trabaja. ¿Y el campamento no se hace porque no está Carlos? No, si yo puedo, porque yo tengo el título de director de campamento, yo puedo ir, no está el coordinador de grupo, lo que habrá, pues una delegación del coordinador de grupo en otra persona, pero el campamento se hace. Vale, lo que sí que tiene que haber es un director en el campamento. Exactamente. Tiene que haber alguien con la titulación de director de campamento, que ese sería, y si hay varios, pues diría cuál sería el coordinador de campo, pero tiene que haber uno con la titulación de director de campamento y ese sería el coordinador de campo. Vale, vale. Vale, entendido. Gracias, Julio. ¿Las funciones que tiene el coordinador de campo? Pues dirigir el campamento o la acampada, lo que hemos dicho, ¿no? El supervisar y ver exactamente todos los detalles y estar encima de todos los detalles del campamento o la acampada. Algo que es fundamental y es coordinar al equipo de educadores scout, es decir, que no cada uno haga la guerra por su cuenta, que vayan engranados, que sepan exactamente cómo funciona o para que funcione el campamento. Y tomar decisiones educativas y técnicas, lo que he dicho respecto al tema de actividades, ¿no? Si viene una actividad que no la ve muy clara y que hay un riesgo, hay un peligro o ve que no tiene sentido, pues el coordinador de campo puede poner reto a esa actividad o puede modificarla. coordinar los actos comunitarios, lo hace el coordinador de campo, supervisar lo que he dicho, ¿no? Cuando dijimos dirigir el campamento o la acampada, supervisar las actividades y la intendencia. Tiene que ver exactamente qué va a hacer cada unidad y después cómo está la intendencia y la logística del campamento. Es la persona que autoriza que entre una persona o salga una persona del recinto y eso es fundamental porque en todo momento se tiene que saber quién está y quién no está en el recinto. Y sobre todo cuando estamos hablando de menores, ¿no? Tenemos que tener un control exhaustivo de dónde está cada persona y en qué momento. Y después mantiene las relaciones públicas a la hora de conseguir permisos, autorizaciones con las instituciones, ¿no? Con las administraciones. El otro cargo que hemos dicho que es que tiene que existir, coordinador de actividades. El coordinador de actividades es un papel muy importante porque es el que marca el tempo del campamento. Es el que coordina el cumplimiento del horario en el campamento y las actividades. Es el que informa mediante señales de servicio, con un silbato, el cambio de actividad de un momento a otro. No lo hacen los monitores, lo hace el coordinador de actividades. El coordinador de actividades dice, se acaba la actividad que estaba planteada hasta ahora y cambiamos a la siguiente. En caso de que el coordinador de campo se haya asuntado o no esté, es el que sustituye al coordinador de campo, el coordinador de actividades, ¿vale? En caso de que también falle el coordinador de campo, como he dicho, que sustituye, también se coordina los actos comunitarios en caso de que el coordinador de campo o lo delegue o no esté. Y después lleva el tema del tablón de avisos. El tablón de avisos debe existir en acampadas de varios días y es un tablón en el cual los acampados en todo momento tienen toda la información de qué actividades, de qué horario, de consignas, de señales y para saber exactamente en ese día cómo va a funcionar el campamento. Dirige la revisión de las tiendas, de las habitaciones o las parcelas para que esté todo ordenado y esté bien y determina los cambios horarios, siempre hablando con el coordinador de campo. Estas son las señales que estableció en el cultivo para muchachos para funcionamiento de un campamento o de una acampada, ¿no? Es bastante más sencillo o más fácil que se oiga un silbato y que la gente funcione que a base de gritos. Entonces, esto es tan sencillo como poner el tablón de avisos. Muchas de las llamadas no tienen ninguna relación con los acampados, pero el tema de comida, merienda, cena, con estas actividades o ponerse uniforme, por ejemplo, o llamada general, eso es algo que deberían saber. Por ejemplo, ponerse uniforme, si una persona aparece sin uniforme o contiene estar uniforme, es una pérdida de tiempo porque tiene que volver a la parcela, volverse a vestirse. Es interesante que gran parte de estas señales lo sepan o tengan conocimiento los acampados. El otro cargo que hemos dicho, el intendente. El intendente fija los menús y la pauta de comida del campamento y después también lleva todo el tema de logística o de materiales. Aprovisiona de alimentos al grupo para hacer la comida o la cena y en caso de que haya modificaciones horarias, con autorización expresa del coordinador de campo, pues puede haber modificaciones horarias en el tema de cuando se hace la comida o la cena. Custodia de almacenes para que las cosas estén ordenadas, que no desaparezca, que no entrena la gente a llevarse comida, que sepa exactamente, todo ese aspecto esté controlado. Y un aspecto muy importante es que dirige al equipo de servicio. El equipo de servicio es el responsable, es el intendente. Es decir, una patrulla de servicio, ya sea de exploradores o de scout o de pioneros, si está de patrulla de servicio, el responsable no es el monitor de pioneros o de exploradores, es el intendente. Y la patrulla de servicio está a las órdenes del intendente. ¿Vale? Por último, el coordinador de animación. El coordinador de animación, ni más ni menos, es un poco lo que dicen sus nombres. Es quedar en un ambiente agradable en el campamento, que sea divertido, que sea distendido, que haya risas, que se lo pase bien. Para eso, pues tiene que estar preparado para hacer juegos, danzas, canciones, animaciones en momentos del día que se consideren adecuados. Y después también, pues transmitir un poco la cultura que tiene cada grupo y los scouts de generación en generación, ¿no? Y enseñar, pues, eso al grupo. Y en el caso de que haya cancioneros, pues diseñar las estructuras o por lo menos el... Sí, la estructura del cancionero. Esto es un cargo que puede existir o no puede existir. El coordinador de vigilancia. Eso es una decisión de todos los monitores, con la última palabra siempre del coordinador de campo. Y es una persona o es el responsable de que haya un descanso nocturno y se respete el descanso nocturno. Porque todos sabemos que cuando se pita silencio, pues siempre hay patrullas, siempre hay que pueden... Y entonces, los acampados, igual que a uno le gusta el cachondeo, pues otros tienen derecho a dormir, ¿no? Y entonces es el responsable de que haya un descanso nocturno y que se garantice. Organiza el campamento para garantizar la seguridad, sobre todo cuando está todo el mundo descansando. Organiza los equipos de vigilancia nocturna. Dispone hojas de vigilancia, que es interesante que ahora hablaremos de ese tema. Que se cumplimenten y se lleven. Y lo que he dicho, llevar la seguridad en el campamento, pues cuando está todo el mundo durmiendo, que puede pasar cosas y que muchas veces no nos enteremos, ¿no? Bueno, la vida es cauda en el campamento. Yo lo divido en seis partes, ¿no? La vida es cauda en el campamento, se distribuye fundamentalmente. Hay un horario, un horario de campamento, que puede variar, pero vamos, hay un horario hecho a diario. Hay unos actos comunitarios, hay, lógicamente, actividades, hay, pues, todo tipo de actividades de scout, que eso no voy a dar mucho. Respecto al tema de, hay una intendencia que es fundamental para que el campamento siga adelante y se lleve a cabo y no haya problemas. Hay salidas de descubiertas, rutas, como queréis llamarlo, y es para, forma parte del campamento scout. Y hay una vigilación nocturna, que es lo que he hablado antes, también forma parte de lo que era la vida scout o lo que es la vida scout. Respecto al horario de campamento, esto es fundamental. No sé, alguno de vosotros cuando hemos hablado del campamento ha hablado del tema de la planificación, eso. El horario de campamento es fundamental planificarlo bien. Antes de ir de campamento, saber exactamente qué se va a hacer todos los días y cómo no puede ser que nos planteemos un día y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso no es, eso no es una mala planificación. Igual que también hay que tener en mente que las actividades que hemos planteado, a lo mejor para dos horas, a lo mejor en vez de dos horas, se convierte en una hora y media o una hora, porque se hace, creíamos que va a durar dos horas y entonces siempre hay que tener un repuesto. Hay que tener en mente el por si, ¿no? Por si ocurre algo, tener un recambio. Y entonces, al tener un horario más o menos estructurado, ayuda mucho a que no encontre esos lapsos o esos vacíos. El horario de campamento debe ser conocido por todos los acampados. Es decir, todos los días el acampado tiene que saber cómo se va a distribuir el día. Es decir, hoy vamos a empezar con un acto comunitario, vamos a ir al desayuno, después del desayuno vamos a tener una actividad por rama, después de la actividad por rama vamos al baño, del baño vamos a la comida, comida, tenemos tiempo libre, tiempo libre tenemos talleres, después de los talleres, talleres por grupo o cancioneros, después de los canciones o talleres, después de los talleres vamos a hacer un juego de grupo. Tienen que saber más o menos cómo va a estar planteado el día. Los monitores son los responsables de la puntualidad de las secciones, es decir, son los primeros que tienen que saber cómo está distribuido el horario y cómo está su sección y cómo tienen que llegar, y lógicamente de la limpieza. Y cuando hay un cambio de actividad, el coordinador de actividades tiene que comunicarlo mediante señales de servicio. Bueno, vamos a ver respecto a los actos comunitarios. ¿Qué me vais diciendo? Patricia, dime, ¿actos comunitarios solo para ocasiones excepcionales? ¿Siempre? ¿Qué hacemos con los actos comunitarios? ¿Vosotros qué hacéis? ¿Siempre? ¿Todos los días? ¿Varias veces al día? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿Santiago, qué dices? No se te oye, Santiago. Estás en mute. Yo en estas dos acampadas, en una solo estábamos los de manada, entonces no había actos comunitarios porque era solo la rama. Y en la otra, que sí que ya estábamos todas las ramas, pues sí que habían algunos, por la mañana o por la noche o cosas así. Y Alba, ¿qué nos cuenta? Alba, ¿qué hacéis vosotros? No se te oye, Alba, sigue, estás mutada. Perdón, que solo estaba este curso en una acampada y hicimos todos los días. Era corta y hicimos todo. ¿Hacía el acto comunitario todos los días? Bueno, pues el acto comunitario debería ser, debería hacerse siempre, por lo menos una vez al día, debería haber un acto comunitario, el de por la mañana. Primero, para ver que estamos todos bien, para despertar a la gente, para contar un poco cómo va a ser el día, para contar la consigna, por ejemplo, contar la consigna. Respecto, por ejemplo, que sea fundamental, tiene que ser a menos. Un acto comunitario, si no sea menos, no debería haber acto comunitario. ¿Qué me decís? Ángela, ¿qué me dices tú? ¿Tiene que ser a menos o puede ser? ¿Los actos comunitarios? Los actos, pues sí, que puede ser, bueno, puede ser a menos o podemos porque no sea menos, o sea, que no es una condición sin el cual un poco que tenga que tener un acto comunitario. No creo que sea fundamental. No es fundamental. Bueno, para generar lo fundamental, me parece bien. ¿Y para Víctor? Pues para mí, yo creo que el acto comunitario de por la mañana, más bien solemne, ¿no? Más bien serio y de formar con camisa y pañoleta. Vale, muy bien. Pues sí, hombre, que sea menos o no sea menos, hombre, lo ideal es que sea lo más al menos posible. Pero no es algo, una condición que sea fundamental en un acto comunitario. Lo que ha dicho Víctor, sí, o sea, un acto comunitario tiene que darle solemnidad al acto comunitario. Pero no somos el ejército de Pancho Villa. Hay que intentar que la gente forme y forme lo mejor posible y lo más bonito posible, ¿no? Respecto a la presentación de un acto comunitario, eso lo hace cualquier monitor. ¿Rotamos? ¿Qué hacemos? Siempre es el mismo. César, ¿tú qué dices? Hay dos César, ¿no? César de Cuadras, venga. Yo creo que deberían rotar, que también eso hace que pueda ser más ameno también. ¿Y otro César? A ver si... Yo diría que uno. ¿Uno solo? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues el acto comunitario, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? El acto comunitario tiene que presentarlo o tiene que llevarlo siempre al coordinador del campo. Y en caso de que el coordinador del campo lo considere adecuado o lo crea conveniente o no esté, lo lleva al coordinador de actividades, ¿vale? Eso debería ser así. Respecto a Isar Banderas, ¿siempre? ¿No? Bueno, es algo superfluo, queda bonito y ya está. Borja, ¿qué hacemos? Sí, siempre, siempre Isar las Banderas. Da igual que sea acampada, acampamento, siempre Isar las Banderas. Yo creo que en acampamento no he estado, pero en acampada siempre la hemos izado. Vale. Y Álvaro Martos, ¿qué me dice? ¿Izamos bandera o no hacemos bandera? Creo que sí. Que sí. Bueno, pues Isar Banderas, hombre, yo creo que si las tenemos y tenemos tiempo y eso, pues está bien Isar Banderas, pero no es algo que sea obligatorio. Yo creo que en un acampamento sí se debería tener banderas, Isar la Banderas, banderas de España y tenemos la de MSC y la de nuestro grupo, pero que no es algo, y su condición tiene cuando también para un acto comunitario. Se puede hacer un acto comunitario sin tener que izar banderas. Y después, respecto al número, uno, dos, a mediodía también, solo por la mañana, por la tarde otro. María. Nosotros, por ejemplo, izamos bandera y luego pues las bajamos por la noche. Sí, pero de hacer el número de actos comunitarios, ¿qué haces? ¿Uno, dos? ¿Por uno vale? ¿O hacemos dos? ¿O tres? Uno por la mañana y luego, pues si acaso por la noche, hago una actividad por grupo junto. Bueno, sí, normalmente el de por la mañana es el acto comunitario que habría que hacer sí o sí. Y después por la tarde, si hay luz, porque también depende de la época del año que estamos, ¿no? Si hay luz y nos vemos. Y eso, pues estaría bien hacer también un acto comunitario para ver cómo ha ido el día y para comentar cosas que hayan sucedido o que hayan ocurrido, ¿no? En cuanto a ir uniformado o no, el acto comunitario, ¿qué me decís? ¿Hay que ir? ¿No? ¿Se puede ir o depende solamente de cuando hay una promesa? Sí. Un acto comunitario es un acto solemne. Como acto solemne, la gente debería ir bien uniformada. Y no espera solamente cuando hay una promesa o cuando hay una entrega de especialidades, sino... Otro aspecto que habría que tener en mente. Carácter educativo, ¿para qué hacemos los actos comunitarios? ¿Qué sentido tiene un acto comunitario? Aparte de para vernos las caras y ver que está todo el grupo bien y contar un poco lo que vamos a hacer en el día y hacer a lo mejor alguna animación. Un acto comunitario tiene un carácter educativo. Es decir, de hecho, todos los días debería haber en un campamento una consigna. Una consigna en la cual se reflexionará a todos los acampados. Y la consigna debería estar puesta en el tablón de anuncios. Porque nosotros somos educadores. Entonces, habría que buscar las 200.000 frases que tiene Baden Powell, o lo que consideráis adecuado, una actitud scout dentro de las leyes o dentro de los lemas, el tener una consigna en la cual los chavales pudieran reflexionar. Y después personalizarlo, hacer que la gente participe en los actos comunitarios. Eso es algo que habría que tener siempre, porque a los chavales les gusta participar. Entonces, entre otras cosas, también les hacemos que se abran y que aprendan a hablar en público, que no tengan miedo a hablar en público. Bueno, actividades de campamento. Pues están reguladas por el horario, como hemos dicho. ¿Se pueden modificar? Sí, se pueden modificar. Se pueden modificar, como hemos dicho, se pueden modificar por el coordinador de campo. Se pueden modificar advirtiéndolo, ¿no? Porque no cuadran o... La indumentaria de esas actividades tiene que estar establecida. Porque tenemos que saber que no se puede ir a subir una montaña en bañador o en chanclas. Habrá que ponerse unas botas y habrá que ponerse un pantalón y habrá que... ¿Entiendes? Y no se puede ir a bañar uno con botas. Hay que ir con cierto adecuado a la actividad que vamos a hacer. Y yo me respeto al tema de coro, pues sí. Pues si podemos evitar algo llamativo que salga fuera del panorama, pues mejor. Si la acampada es de más dos días de duración, lo que os he dicho, tiene que existir un tablón de anuncios. Por un tablón de anuncios que sepan el horario de estas actividades, la consigna que hayamos puesto ese día y las señales de servicio para que la gente sepa exactamente a qué atenerse cuando suenen. Respecto al tema del baño, eso es importante porque es una actividad que yo creo donde puede tener más peligro por empujones, porque se resbale a alguien. Entonces es importante que todos los monitores durante el tiempo del baño estén pendientes de los educandos. Y una cosa que es fundamental en los scouts, yo creo que se da muy poco, es que nunca deberíamos tener actividades que menosvaloren, desprecien o ridiculicen a las personas. Aquí, como decimos, los scouts somos amigos de todos los scouts y hermanos de todos y hay que intentar que la gente, sea como sea, se encuentre acogida. El tiempo libre es un momento de relajación, a pesar de que es un tiempo de relajación, debería existir un monitor de guardia, porque también es un tiempo de relajación para los monitores, pero debe existir siempre un monitor a la cual acudir en caso de algún problema que siempre pueda ocurrir. Y respecto al tema del final del día, yo creo que somos scouts católicos y debería haber una oración al final del día, bien hecha de forma individual o bien por grupo, por ramas debería ser, y en el cual también ese momento, aparte de la oración, tuviera un momento de reflexión para ver cómo es el día del día y cómo la han visto y que hicieran una valoración. Respecto al tema de salida del campamento, tres de descubierta, rutas, algo que tenemos que tener en mente es que nosotros representamos, nuestro grupo o nosotros como scouts representamos a todos los scouts del mundo. Es decir, si la imagen que nosotros transmitamos al pueblo que vayamos o al sitio donde vayamos, es lo que van a pensar de todos los scouts del mundo. Entonces, hay que intentar transmitir, pues eso, un respeto por las personas y educación con la gente que vive en esos sitios. La imagen, lo que se ha dicho, que transmitimos, hay que intentar vestir lo mejor posible con un uniforme, llevarlo en uniforme, y respecto a las características, pues acomodarse a ella, ¿no? No es igual entrar a una iglesia o entrar a ver una catedral que ir a la piscina del pueblo, ¿no? Pues bueno, depende de las características del lugar, pues habrá que comportarse de una manera o de otra, pero siempre con el primer punto, ¿no? Transmitiendo amabilidad, respeto y educación, ¿no? Que valoren a los scouts por lo que de verdad somos y por nuestros valores. Respecto al tema de la vigilancia nocturna, como os he dicho, es una decisión de todos los monitores, pero al final la última palabra tiene el coordinador de campo, si se hace o no se hace. Se realiza siempre en parejas, debería ser en parejas, una de las personas, uno de los componentes de la pareja debería tener, por lo menos, promesa scout. ¿Por qué hacerla? ¿Por qué es importante? Pues mira, se garantiza el descanso. En caso de que haya gente que quiera dormir y otro no deje de dormir, pues que se ponga a orden. Es una actividad que es tradicional de toda la vida. A los chavales damos una responsabilidad que al final, pues valora, ¿no? El decir, oye, mira, durante dos horas o una hora y media vas a tener la responsabilidad de controlar el campamento, saber qué se hace y guardar el descanso de todo el campamento. Y es importante porque durante toda la noche normalmente también los monitores dormimos. Entonces, en caso de que haya, pues eso, un chaval que se ponga malo, alguien que se levante y se despiste, pues saber que hay alguien que lo está controlando eso. Debería haber una hoja de vigilancia. La hoja de vigilancia, sencillamente, pues es un cuadernillo por días de campamento o de agua acampada en el cual se ponen las observaciones, ¿no? ¿Quién entra y quién no entra en las tiendas? ¿Si se ha ido al baño? ¿Si no se ha ido al baño? ¿Si se ha levantado furanito porque estaba malo? ¿O han visto algo raro que han entrado jabalís? Y después firmar al final el componente de la patrulla de vigilancia nocturna y con su firma. Respecto a comidas, que es otro momento del campamento importante, pues hay que enseñar y también educamos a comer, ¿no? Primero comer de todo, enseñar a comer de todo y siempre de todo lo que se pone en el plato porque hay que ser agradecido con lo que se recibe. Hay que tener el máximo respeto, educación y buenos modales en la mesa. Y como os he dicho, y como se mueve todo el campamento, siempre son avisadas mediante una señal de servicio del coordinador de actividades. ¿Cantar y jugar en la mesa? Yo no sé si lo hace vuestro grupo, pues no se debería. Yo creo que es un tema de educación, ¿no? Mientras se está comiendo no se debe cantar ni jugar. Otra cosa es el canto inicial para dar gracias por los alimentos que vamos a recibir, ¿no? Pero mientras ya estamos comiendo, pues no se debe ni cantar ni jugar. Una cosa que es importante... Y que yo creo además que es muy útil es que toda persona que esté comiendo no se levanta de la mesa hasta que toda su mesa ha terminado de comer. Primero, porque fuerzas a la persona que es más lenta o la que tiene más tiquismiquis con la comida a que coma porque está parando toda una mesa y los demás también quieren tener tiempo libre. Y después, porfa, es señal de respeto, ¿no? Una vez que ha terminado la patrulla o la mesa que está comiendo, se levantan todos y cada persona limpia sus pertenencias. No se delega. No se dice, bueno, yo limpio... Hoy me toca a mí limpio lo de toda la patrulla y mañana le toca al otro de la patrulla. No, por un motivo. Primero, porque tienes control de las cosas. Cada uno tiene control de sus cosas. Se hace responsable de la limpieza de sus cosas, ¿no? Y después, porque si empezamos a delegar en otras personas, pues nos encontramos al final del campamento con 300 tenedores, 200 cuchillos, escudillas también por todos lados porque se han ido perdiendo y nadie. Es que no encuentro mi escudilla. No, yo sería fulmanito que iba a limpiar. Pues no, cada uno tiene que limpiar lo suyo y no se puede delegar. Y lo que he dicho, decir la mesa antes y después, que yo creo que bien nacidos es ser agradecido y la comida hay que agradecer que vas a recibir una comida y una cena. Respecto a la patrulla de servicio, que os lo he comentado antes, pues, como os he dicho, depende del intendente del campo. El intendente del campo es el que dirige la patrulla. Es un equipo que está destinado a satisfacer las necesidades comunes del campamento. Es decir, normalmente cada unidad maneja su parcela o su zona de campamento, pero las zonas comunes, o pues en los baños, lo que puede ser el comedor, lo que puede ser cualquier sitio que sea común, debe estar en manos de la patrulla de servicio. Organiza, ayuda al intendente en la preparación de las comidas, o al cocinero, organiza la logística de la acampada, es decir, en ese momento, pues, se encarga de llevar la comida, coger comida o acompañar a comprar. Mantiene la limpieza de los baños, del comedor, de la cocina, de lo que he dicho, todas las zonas comunes, y ayuda a servir y a distribuir los alimentos. Y en caso de que el coordinador del campo lo necesitara, pues, también está a disposición del coordinador del campo para actividades extraordinarias. Y respecto al equipo personal y el orden, eso es algo que deberíamos incidir, que eso debería ser fundamental en todos los acampados. Todo acampado tiene que tener su material bien ordenado y colocado en todo momento. Primero, para no empezar a decir, pues, que no encuentro la sudadera, yo la dejé... No. El material ordenado, y para eso está la revisión, que eso lo hace el coordinador de actividades, la revisión de tiendas y la revisión, o la revisión de las habitaciones. Tiene que estar ordenado y listo, y cada uno es sumacuto y nada tirado por los suelos ni desparramado. Antes de cada acampada, por lo que os he dicho antes, se debe facilitar a todas las familias un listado con lo que tienen que llevar, ni más ni menos. Es decir, todo el material que se hemos dicho que tienen que llevar en la acampada, lo deberían llevar. Y lo que no deben es añadir más cosas adicionales, porque se imagina que el listado que les vamos a dar es el material necesario y suficiente para esa acampada o acampamento. Otra cosa que es importante, no llevar que no lleven comida propia, y pues ya simplemente por evitar los problemas. Imaginar que un castor le mete a sus padres almendras, porque al castor le gustan las almendras, y el castor comparte las almendras con su amigo Javier, que tiene, le gustan también las almendras, no las aprueba nunca, pero el pobre es un alérgico a frutos secos y nos encontramos con un problema serio. Entonces, la comida, la que suministremos nosotros porque está controlada. Igual que el tema de máquinas electrónicas, eso es un sinsentido que en un campo en tu estado exista una máquina electrónica, porque rompe toda la dinámica nuestra y toda la educación. O sea, la vida tiene que ser en el campo y en la naturaleza. Si directamente empezamos a hacer lo que estamos haciendo en la ciudad, el chaval tiene que vivir otras experiencias y tiene que desarrollarse con otras experiencias. Igual que a la hora de llevar las cosas, pues evitar maletas, evitar bolsas que se llaman en la mano, nosotros los cava o funcionamos con mochilas, que es mucho más cómodo a la hora de moverse. Una mochila grande y una mochila pequeña. Y cuchillo de monte, pues bueno, no tiene sentido hoy en día. Como mucho en las unidades mayores, en exploradores y en pioneros, que tengan una navajita, que yo creo que es innecesario, pues que van a hacer construcciones o pionerismo. Respecto a las salidas y trans al recinto, lo que os he comentado, siempre, siempre con autorización expresa del coordinador de campo y en oficina de este, del coordinador de actividades. Se tiene que saber exactamente dónde está cada acampado. Y si ha salido, si ha entrado, con quién ha ido, con quién ha ido. Cuando alguien entra al campamento porque ha salido, ya sea porque venga de ruta o porque se ha ido a comprar o ha salido al médico, tiene que presentarse al coordinador de campo para que sepa que está en el campamento. Y cuando sale del campamento hay que ir con un informe de escada, por una causa justificada, o por un accidente que tenga que salir corriendo para el médico, pero en principio debería irse con un informe de escada. Respecto al tema de las normas por parte de los padres, pues lo que os digo, a muchos padres les gusta, les encanta ver al niño en el campamento, pero es que meter al padre en el campamento significa que el niño le ha roto toda su dinámica y ya no es el mismo niño. Y muchas veces ver al padre significa llantos, lloros. Entonces, los padres tienen que respetar las normas que les pongamos. Y por mi parte, nada más. Esto es todo. No sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, si hay algo que os quede en el tintero que queréis preguntar o añadir, que se me haya olvidado. Lo he dejado todo muy claro. Qué bueno soy. Julio. Sí. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en algún campamento como monitor, como monitor. Algo relacionado con la comida, algo relacionado con la visita de los padres, algo relacionado con el mundo de la noche. Con el mundo de la noche. El mundo de la noche. Yo lo más recuerdo el mundo de la noche. Pero lo que pasa es que ahí tú y yo chocamos un poco. Aunque tú también lo has vivido. Es el tema de la tribu. Eso es para mi gusto. Siempre lo disfruta mucho. No sé si vosotros en el grupo tenéis tribu o no tenéis tribu de Tótem. Bueno, eso es una... Yo creo que eso hacía antes ahora que se hace menos. Y era sencillamente que la gente que tenía promesa tenía acceso a entrar en una tribu de indios. En el caso de Santiago, en el grupo que estoy yo, sería una tribu de vikingos. Pero entonces entraban a base de hacer pruebas y se hacía por la noche. Entonces, era muy impresionante cuando todo el mundo que no tenía promesa, que también era un acicate para que la gente se sacara la promesa, se le mandaban a la tienda y empezaban a sonar los tambores que eran bidones que dan boom, 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 boom. Entonces, todo el campamento que eso en el medio del campo eso suena... Y te creaba una congoja que decía, joe, yo quiero estar ahí. Y nada, pues pasaba a probar y eran muy divertidos, sencillamente. Anécdotas ya de hace años, ¿no? Y de hecho, te ponían un nombre que escogías tú, el nombre del animal y después el apellido te lo escogía la tribu acorde a lo que tú veías, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos, tú eres Orca Noble, ¿no? A mí me pusieron... Yo puse el INTE, pues no se dieron cuenta de que el tema de mis gafas, pero me lo pasaron, me lo dejaron pasar, incluso del INTE, y después me pusieron de apellido Aguerrido. Y bueno, pues eran... Ya os digo, eso es una anécdota que yo creo que unían muchísimo a la gente y ahora no sé si se podrá retomar o no después de retomar, pero vamos, que se podría intentar. Y después, por ejemplo, con el tema de, lo que comentaba, de vigilancia nocturna, que muchas veces la gente es más reacia. ¿Cuándo fue? Antes de la pandemia, hace tres años, ¿no? Eso fue, pasaron, no sé, bueno, un niño, pues por la noche le empezaron a entrar convulsiones. Convulsiones, pues porque el niño convulsionaba, o sea, no se sabe por qué, pero convulsionaba. Y pues, si eso te da cuenta de la noche y no te enteras, pues pues, te entra siempre un cargo de conciencia, ¿no? El tema que haya un vigilancia nocturna o que haya alguien que pueda avisar a un monitor rápido, pues puede ayudar a solucionar esos problemas, ¿no? Muy bien. Y no voy a contar nada más, yo se cansa mucho, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede abrir boca para el campamento de este verano. Que levante la mano quien se va de campamento este verano, por favor. Madre mía. Bueno, yo como la he levantado, que como no me va la cámara, pues. Estupendo, muy bien, Álvaro. Bueno, pues dar las gracias de nuevo a Julio, decir que esto, si os dais cuenta, o si os dais cuenta, esta sesión no se ha planteado desde el punto de vista de actividades de campamento. Se ha planteado desde el punto de vista y por eso quiero reiterar mi agradecimiento a Julio de normativa de campamento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos facilitando es la estructura como la red para que vosotros luego dentro de la normativa podáis disfrutar de las actividades y de los juegos que tengáis organizados sin poder, sin sufrir o sin pasarlo mal por el hecho de que no habíais planificado bien la actividad. Así que, bueno, deciros que ánimo que también os va a tocar en la actividad campamental, aunque no tengáis el título de director por el momento, os va a tocar ayudar a la coordinación del campamento, ya sea como intendentes, ya sea como coordinadores de animación y por supuesto como responsables de rama en donde tendréis que preparar las actividades que también, como alguien dijo al principio, creo que era Borja o Alex, que el campamento era como la condensación de todas las actividades de la ronda solar. Entonces, si habéis hecho un buen plan anual de grupo, el campamento tiene que ser la apoteosis del plan anual de grupo. Por eso le damos tanta importancia al campamento. De hecho, el movimiento Scout inventó los campamentos. O sea, es que fuimos los inventores de campamentos. Ahora encontramos campamentos urbanos, campamentos de inglés, campamentos de baloncesto, campamentos de todo tipo, cuando realmente hemos sido los Scouts desde 1907 en la isla de Brownsea los que descubrimos la naturaleza como marco educativo. Así que, nada más. Felicitaros de nuevo. Vamos a revisar esta semana los trabajos sobre juegos y las fichas de juegos y vosotros mientras vamos a ir trabajando también en ese plan anual de grupo que tenéis que presentar por patrulla. ¿De acuerdo? Si tenéis un minuto antes de la despedida voy a hacer un pequeño comentario a raíz de lo que Julio nos ha insinuado y es que tenemos cada patrulla en el mundo Scout tiene una serie de características que hacen que el niño o el joven le coja gustillo al mundo Scout y al mundo de la naturaleza. Entonces, también en el libro de animales tenéis no solamente algunas características del animal que habéis elegido como patrulla sino unas virtudes, unos colores y un silbido, un grito cada uno en su ámbito. Entonces, bueno, decir que la próxima semana ya vamos a empezar a presentarnos por patrulla en donde cada patrulla pues tendrá que dar su grito al comienzo y al final de cada sesión. No queríamos decirlo pero tenemos que ir poco a poco en esta inmersión en el mundo Scout. Así que tanto elefantes como tencas como lobos como koalas ir preparando también vuestro grito de patrulla e ir pensando también como dije la semana pasada en un salva pantallas oficial de la patrulla para ponerlo algún día y así que los que están en el mar no nos den envidia y los que están en un paredón como es el caso de Pilar pues tampoco piensen o pensemos que está haciendo el tercer grado en una comisaría de policía. Hasta el próximo lunes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!